¿Qué es la acusación? ¿Qué es la acusación? Y por eso hoy estamos en una situación donde, insisto, en Honduras la inconformidad puede generar las condiciones de una tormenta perfecta que nos afecte a todos. ¿Y este presidente del Consejo Central Ejecutivo tenía que saber que estos fondos venían de esta ONG? No tengo conocimiento, eso tendrá que surgir de la investigación que se haga. ¿Pero por qué se lo transferieron? O sea, ¿en base a qué? Pues aparentemente no tiene ninguna base legal. Yo me limito a puntualizar lo que aparece en un acta, en una grabación donde en esta audiencia esa persona habla de que hizo una transferencia de fondos a un partido político. ¿Por qué la justificación de eso? Para eso se ocupa que estén los titulares de ese partido político, los que entregaron y los que recibieron aclarando si existe alguna justificación legal para hacer esto. ¿Tendría que llamarlos la fiscalía según su apreciación como abogado? Yo creo que si van a respetar el derecho de audiencia y el derecho de defensa, la fiscalía tendría que llamarlos o al menos ese partido debería comparecer, personarse en juicio, personarse ante un juez o hacer una aclaración que realmente evita que este tipo de situaciones se vengan dando en el futuro. Honduras tiene que empezar a ver hacia el futuro y lamentablemente a veces hay que cerrar algunos capítulos de la historia para evitar caer en un empantanamiento y una conflictividad innecesaria. El hecho es que esa declaración, esa funcionaria exfuncionaria afirma tener los documentos del caso para aprobar lo que dice y habrá que escuchar a los afectados para que aclaren ante la Constitución Nacional y ante las autoridades por qué se dio esa operación. ¿Y ese dinero salió de esta ONG? No sé exactamente, entiendo que la audiencia se dio en el curso de la mañana y esta persona, pues, aparentemente esto fue depositado en su cuenta personal. ¿Y a los traspasos al Partido Liberal? Ella dice tener los documentos de que consta que pasó al central ejecutivo del Partido Liberal. ¿Y ella era funcionaria de qué institución? Entiendo que era una abogada que había trabajado en el gobierno y que estaba vinculada a una ONG, muy mencionada, por cierto, en este tipo de situaciones, pero que no se trata de escandalizarse de esto, sino de investigarlo a profundidad y concluir en qué realmente pasó y por qué esto no debe repetirse.